¿Qué tal mi gente? Bueno, menuda pillada micro abierto de Sonsoles Onega diciéndole gilipé y lo que continúa a un chico de redes sociales que había entrado para hablar de un vídeo que se le había hecho viral. Vamos a ver el vídeo y vamos a leer exactamente qué es lo que ha sucedido. Ya os digo que está bastante curioso el tema y bueno, al final son cosas del directo, ¿no? Eso sí que es verdad que cuando dijo eso reaccionó el público y los colaboradores aplaudiendo y bastante entusiasmado con lo que había dicho el chico y es que había comparado a Ana Rosa con Sonsoles y bueno, no le quedó otra que salirle un poco del alma y decir, polla, como me la estás liando, ¿no? En fin, un micro abierto deja mal parada a Sonsoles Onega tras llamar Gili a un invitado. Sonsoles Onega insultaba a un invitado de y ahora Sonsoles cuando pensaba que nadie le escuchaba y después se mostraba muy amable con él. A veces los presentadores y colaboradores de televisión no se dan cuenta de que tienen un micrófono y todo lo que dicen se puede escuchar. La verdad que parece nuevo, ¿eh? O sea, pasa siempre. Sabemos que en Sálvame era un poco queriendo, pero a Sonsoles, pues bueno, nos imaginábamos a lo mejor que no se le podía escapar, pero bueno, al final somos personas, es directo y punto. Bueno, si no que se lo digan a Sonsoles Onega, a quien este miércoles un micrófono abierto le ha jugado una mala pasada en pleno directo en Y ahora Sonsoles. Este miércoles Sonsoles se hacía eco en Y ahora Sonsoles del suceso que vivió un joven catalán cuando se quedó encerrado en el maletero de un autobús al ir a coger su maleta. Así el programa de Antena 3 emitía un vídeo con el surrealista momento que vivió Oriol justo a la vuelta del vídeo. Y antes de que Sonsoles Onega conectara con el propio Oriol en Y ahora Sonsoles, un micrófono abierto le captaba insultándole sin que ella se diera cuenta de que ya estaba en directo. Es gilipollas, se escuchaba decir a la presentadora. Inmediatamente después Sonsoles Onega cambiaba su gesto y se dirigía de forma muy amable a su invitado. Oriol Puig, hola, decía mirando hacia la pantalla, no que quería verle en grande príncipe, explicaba Sonsoles a su realizador. Vale, como justificando que bueno, lo había dicho porque no lo veía en grande y como insultando un poco, no a él, sino al regidor que no le estaba poniendo bien la pantalla. Inmediatamente después Sonsoles Onega cambió su gesto y se dirigía de forma muy amable a su invitado Oriol Puig, hola, decía mirando hacia la pantalla, no que quería verle en grande príncipe. Después Sonsoles ha querido indagar cómo vivió ese angustioso momento Oriol, que es lo primero que piensa cuando se encierra el maletero, se cierra el maletero y se queda dentro. Le preguntaba, lo primero que se me pasó por la cabeza fue dar golpe a ver si el conductor me oía, pero no. Él respondía, en algún momento pensaste que ibas a pasar la noche allí, por lo menos tu maleta la tenía. Sacas tus gallumbitos de tu petate para dormir, le soltaba a Sonsoles Onega. Era las 9 de la noche, mi mayor preocupación era precisamente que tuviera que dormir en el parking de los buses cuando no circulan. El invitado de Yahora Sonsoles menciona a Ana Rosa frente a Sonsoles Onega. Antes de despedirse, Sonsoles Onega le daba las gracias a Oriol por haber entrado en directo por el programa. Te agradezco mucho que estés con nosotros, la verdad. Le decía la presentadora después de que él confesara que le habían llamado mucho medio de comunicación. Y aquí es donde ha venido un poco la intrínculo y un momento un poco incómodo para Sonsoles que la comparaba con Ana Rosa. Era entonces cuando Oriol no lo dudaba y hacía referencia a Ana Rosa Quintana. Hombre, claro, yo siempre soy más de Sonsoles que de Ana Rosa. Soltaba al invitado provocando la risa de Sonsoles Onega y de que Miguel Lago dijera ole y todo el público del plató aplaudiera. ¿Qué más Oriol? Terminaba diciendo Sonsoles después de que antes de hablar con él le llamara Gili. Ya sabéis, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este momento. En este no se escucha lo de Gili, pero es el momento en el que dice lo de Ana Rosa que casi, por supuesto, es más curioso que el otro momento, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Te han subido mucho los seguidores en las redes sociales? No me han subido mucho, pero sí que ese tuit ha sido viralísimo. Me han llamado de un montón de medios, la verdad. Pues te agradezco mucho que estés con nosotros. Ojito, ojito con lo que dice ahora, ¿eh? Cuidado. La verdad, las cosas como son. Hombre, claro, yo siempre soy más de Sonsoles que de Ana Rosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Se está partiendo el pecho de risa a todo el mundo ahí. Están aplaudiendo. El Miguel Lago que ya sabéis que es un poco conflictivo. Y bueno, lo tienen ahí para eso, ¿eh? Oye, le va bastante bien con Miguel Lago, las cosas como son. La verdad es que ha tenido comentarios desafortunados. Muchísimo. Ya van varios, ya van varios. Incluso sobre el caso de Daniel Sancho, que es sobre Edwin Arrieta. O sea, en fin, bastante desafortunado. Pero sí que es cierto que le da chispita. Y está teniendo la chispita que no tiene Ana Rosa, ¿no? Que esperemos que la recupere o que la tenga, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!